Test, está grabando, sí Bien, el E estaba más fácil que el D Ok, la verdad solo leí el E, el de la H Y pues no sé cómo hacerlo, alguien tuvo alguna idea ¿Cuáles le salieron? ¿En mi mente iba a hacer un grupo con sus usuarios de Core Forces? El Core Forces de hoy en la mañana, es el contexto A, B y C Nice, nice Déjenme checo los problemas que no eran el E A y C, ok Les escucho que el D estaba complicado A ver, editorial, todavía no Qué trágico Ahora lo que podríamos intentar hacer es Este, tengo un problema en particular que quería ver Que combinaba un poco de la clase anterior Y pues esto es el Core Forces Y un par de problemas más como para complementar la clase pasada Como saben fue 100% mate Entonces es como un poco de contexto de por qué es importante saber mate O sea, bueno, en general es importante ser mate Pero En particular ¿Qué ¿Qué se puede hacer Con combi? Bueno, bueno Primero El Core Forces sería ideal Enmeleo el C El D, ¿verdad? Supongo que podemos intentar resolver el D Juntos A ver qué sale Ok 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 Ok, ya veo el D, interesante Menor igual a 2 por 10 a la 3 Ok, ¿qué ideas se les ocurrieron para este? ¡Gracias! 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 El E Posiblemente O sea, verdaderamente no sé la solución del E Nomás lo Lo leí, vi que era Seleccionar H Pero no lo pensé Todas las posibilidades de coordenadas de la línea en medio Ajá Era seleccionar tres coordenadas Porque la línea en H siempre es de la forma así A se ve, ajá Este Ok, sí, sí, súper Con eso sale muy rápido De hecho No, sí, claro que sí, ok Para el E ¿Todos leyeron el E? Bueno, voy a suponer que no Pero El E del concurso Era Ok Esto es el 1771E El E del concurso te decía Te vamos a dar una cuadrícula Y esa cuadrícula Va a tener celdas como prohibidas Y también va a tener celdas de precaución Y también va a tener celdas de precaución Era Escoge una H Escoge una H Que pase por ninguna prohibida Y por a lo más una de precaución Por a lo más una roja Y de entre todas esas H que hay Escoge la más grande El definir H está interesante Pero Es una H No tiene mucho misterio ¿No? Entonces Aquí lo que propone Juan Pablo Es ¿Qué tal si nuestra primera Opción Es definir Dónde va a ir el palito del medio? ¿Cómo se define dónde va a ir el palito del medio? Escoges La fila En la que va a estar Y escoges Dos columnas En las que va a estar ¿Sí? ¿Qué viene siendo el El A, C Y el Bueno voy a usarlo como lo escribiste Porque así tiene más sentido C, A Y el C, B ¿No? Entonces este y este Por decir algo Y bueno La idea en concepto Es una vez que tienes tu palito del medio Extiéndelo lo más posible Extiende para allá Extiende para allá Extiende para allá Y extiende para allá El problema con eso Es que hacer eso es lento ¿No? O sea Bueno Vamos Para evitar tener overlaps Escogemos en realidad Que el palito del medio Sea C, A más 1 Y C, B menos 1 Está en el jamboard Manda el jamboard Al principio Es que no puedo presentar Porque después la grabación Se muere Completamente Entonces Este Sí, perdón Si alguien más quiere presentar el jamboard Pues Bienvenido Entonces bueno Entonces bueno Tenemos aquí Como nuestro palito del medio Definido Y lo que podemos hacer después Es explorar los lados Explorar Los lados Pum y pum Lo más que podamos Una vez que tengamos eso Pues nos agarramos Como Vamos a ignorar Las celdas Como rojas Las celdas de precaución Por mientras Pero Una vez que tenemos El palito en medio Podemos Explorar Lo más arriba que podamos Hasta que esté la prohibida Lo más abajo que podamos Hasta que esté la prohibida Del otro lado igual Lo más arriba que podamos Lo más abajo que podamos Y eso nos va a dar Como Un límite De ambos ¿No? Y luego Entre esos dos límites De nuevo Estamos ignorando Las celdas prohibidas Porque Las celdas De precaución Porque esa Es un fix De una línea Y una vez que tenemos eso De entre los dos Bordes de arriba Escogemos el más pequeño Porque tiene que ser un H Entre los dos bordes de abajo Escogemos el que esté más cerca Bueno pequeño Está mal definido Pero el que esté más cerca De nuestro palito de en medio Escogemos ese De los dos de arriba Escogemos ese De los dos de abajo Y eso nos da Una posibilidad de H ¿No? ¿Cuál es el problema? Que pues Si cada vez tenemos que expandir Todo para arriba y para abajo Y todo para arriba y para abajo Esto En realidad Pues es Escoger el palito de en medio Es O de N Cúbica Porque escogemos A, B y C Si en cada una Estamos explorando Para arriba y para abajo Lo más que podamos O sea N Estamos haciendo O de N Trabajo en cada una Lo cual es O de N cuarta Lo cual no funciona Pero aquí es donde vemos Algo muy interesante Este palito de en medio Azul Y este palito de en medio Verde Y todos estos palitos De en medio Verdes Comparten El mismo De la izquierda El mismo rango De la izquierda ¿No? Más concretamente Todos estos que estoy señalando En verde Tienen los mismos bordes superiores E inferiores Todos estos que estoy señalando En verde son iguales Este que estoy señalando En verde Todos estos son iguales Todos estos son iguales Este es igual Este es igual Estos dos son iguales Estos son iguales Podemos precalcular eso Podemos al principio Decir A ver Para cada uno Vete hasta arriba Vete hasta abajo Y en todo ese rango Ya sabemos su respuesta Sí Entonces Pues claim El precálculo Es O de n cuadrada Amortizado Ya sabemos Cómo analizar eso Vemos Que cada cuadrito En realidad Nomás se visita Dos veces Una vez Siendo explorado Y una vez Poniendo la respuesta En particular Nunca exploras Un cuadrado Más de una vez Porque Una vez que lo exploras Una vez que pones la respuesta Ya jamás lo vuelves a explorar Eso es como lo que queremos mantener Y eso es fácil De precalcular ¿No? Escoges Un cuadrito al azar Por simplicidad Vamos en orden Escogemos este Exploras Bueno, si está prohibido Pues ya Next Escoges este Exploras para abajo Exploras para arriba Y a todos los que exploraste Le pones Oye, tú ya estás Ya no tienes que volverte a explorar Y pues sí O de n cuadrada Para ese precálculo Y luego O de n cúbica Para escoger El palito del medio Y ya Tenemos los bordes De arriba y abajo Gratis por el precálculo Escoger El Palito de En medio Y bueno Falta Un pequeño fix Para Las celdas Que están En precaución Las celdas rojas Que ya sabemos Que no podemos Escoger más de una O sea, en particular Hay Bueno, ya Maté toda la cuadrícula Pero Una H Como esta amarilla Que voy a intentar Describir Una H Como esta Aunque es gigantísima No es válida Porque pasa Por medio De dos Prohibidos ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Ideas? Para arreglarlo De que a lo más Puede haber Una Celda de Precución Correcto Como que Dependiendo De si Esa celda De precaución Ya entra En la En la línea Original De H Entonces Pues ahí En ese Ya los demás No pueden tener Una Celda de Precución Ok Pero en el caso Si hubiera Podríamos escoger En qué parte De la H Tiene esa Celda de Precución Está en la Part Superior De la Vertical Izquierda O de la Inferior De la Derecha Exacto 5 casos Exactamente Ahí Bueno aquí Voy a poner Abajo A la Izquierda Hay Exactamente 5 casos Que nos Interesan Hay 5 casos Que nos Interesan Que vienen Siendo La de Precaución Lo voy a Poner P En medio Este P Arriba A la Izquierda La de Precaución Está Arriba A la Derecha Abajo A la Izquierda Perdón O sea Si arriba A la Derecha También Pero Por Consistencia P Está Arriba A la Derecha Y P Está Abajo A la Derecha ¿No? En Particular A lo Más Uno Puede Ser Cierto Si Donde P Es La Casilla De Precaución La Roja Entonces ¿Qué es Lo que Podemos Hacer? Si Está En El Medio Ya Ganamos ¿No? Hacemos La Misma Expansión Como Inicial Y Lo Único Que Tenemos Que Cambiar Es En N Expansión Inicial Ya No Es Una Casilla De N Cuadrada Ahora Es Una De 2 N Cuadrada Bueno De 4 N Cuadrada Supongo Que Viene Siendo Expándete Para Arriba Sin Bueno Con Esto Esto Corresponde A Este Considerar Las casillas De Precaución Como Invalidas Expándete Para Arriba Con Una De Precaución Expándete Para Abajo Con Cero De Precaución Y Expándete Para Abajo Con Una De Precaución Bueno Y si Tenemos Esos Cuatro Valores Para Cada Zelda Pues Ya Ganamos ¿No? Dentro Del palito En Medio Simplemente Escogemos Uno De Los Cinco Casos Bueno P En Medio No Escogemos Es Esta Dada Escogemos Uno De Los Cuatro Casos Y Ponemos Todos En Cero Y Luego El Otro En Uno Escoger Los Que Están En Cero Es Muy Sencillo ¿No? Escoger Los Que Están En Cero Cuando No Puedes Usar Ninguna De Precaución Te Imaginas Que Las De Precaución Son Prohibidas Y Ya No Haces Nada Más Que Complicado Que Lo Hicimos Anteriormente El Problema Surge Cuando Podemos Tener Una De Precaución ¿Alguien Tiene Alguna Idea De Cómo Podemos Hacer El Precálculo N Cota N Cuadrada O N Cúbica Supongo Que Podríamos Llegar A N Cúbica En El Precálculo Que Ya Hicimos Hicimos Podríamos Hacer Un Precálculo De Cuánto Hasta Donde Es La Primera De Precución Con La Que Se Topa Una Celda Entonces Hasta Donde Podría Llegar Sería El Mínimo O El Máximo Pues Dependiendo De La De Precaución Y La C Exacto Si O sea Literal Intentas Expandirte Para Arriba Supongo Que Ni siquiera Es Necesario Hacer Cosas Raras De 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 Como Expansión Porque N Cúbica Jala 400 Al Cubo Intentaría Hacer Lo Menos N Cúbica Que Posible Pero Jala Entonces Si O sea Este precálculo Está Bastante Sencillo De No No Sencillo Pero Bastante Directo De Implementar Y Pues Ya Ganamos Alguien Tiene Alguna Duda Algo Que Quiere Que Explique Mejor Que No Haya Entendido No Todos Perfecto Desafortunadamente No hay editorial Entonces Es Enteramente Posible Que Lo Que Les Dije Haya Sido Completamente Falso Pero No Creo Es Nomás Tener Cuidado Con No Contar Cosas Dos Veces Como Por Ejemplo La Celda Que Está Justo Tocando El Palito La Contamos Como Arriba O Como Abajo No Hay Preferencia O sea La Que Prefiera Siempre Cuando Sean Consistentes Con Siempre Contarla Como Arriba O Siempre Contarla Como Abajo Tener Cuidado Aguardando El Precálculo Que Efectivamente Si Estén Precálculando Las Cosas Bien Cositas De esas Pero En General La Idea Principal Es Eso Eso Funciona En N Al Cubo De hecho Ligeramente Menos Que N Cubica No N Cuadrada Para Escoger La Casilla Y Luego N Para Muerte No Si N Cubica Algo Constante Que Ayuda A Quitar Las Constantes Del Otro Pero Si Cool Cool Ok, token de Ideas que se les ocurrieron para el D ¿Qué sale? ¿Qué sale? O bueno, si no hay ideas que se les ocurrieron, dificultades que tuvieron Al momento de De pensar o intentar resolver el D ¿Qué había que Que mataba sus soluciones? No, nada Todos lo resolvieron ¿Cómo así? Tengo evidencia de lo contrario A mí lo que se me gustó Fue como Comenzar a construir el palindromo De en medio hacia la derecha En lugar de De la orilla Hacia la derecha De en medio hacia la derecha Para que Siempre se fuera Lo de en medio O algo así Ok Pero no Ok Sí Esto es una muy buena idea El Problema Supongo es que Ajá Vamos a pensar en eso Página 2 Verdaderamente no lo he resuelto O sea Estoy igual que ustedes El Codeforces Fue muy impromptu Pero Va saliendo Va saliendo Tenemos Una idea Construir De En medio A la derecha Bueno Hacia A la orilla Este Versus Construir De Orilla Orilla Ok Vamos a resolver un problema más simple Así Y no sé si esto vaya a ayudarnos o no Pero Lo que yo haría Teniendo este problema Lo que estoy haciendo Teniendo este problema Vamos a simplemente resolver el problema de Dada una cadena de caracteres Dada un string S Encuentra La subsecuencia palindrómica más grande ¿Cómo se hace? ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Alguien? ¿Cómo se resuelve Su secuencia palindrómica más grande? Según yo era con Dos O sea Como que ponías al revés Era un problema de IOI Sí, ¿no? Que Buscabas Como que La subsecuencia Más larga O sea Estaba problema de subsecuencia más larga De Dos Strings distintos Y luego En lugar de manejar un Segundo string Como que volteabas el primero Entonces te quedaba un palindrómico más largo Ok Bueno Bueno, no recuerdo la IOI en la que eso estaba Pero Te creo A H J H A L A J A Digamos Y Para ponerle más Sabor al caldo Una L en medio Aquí por inspección visual Aquí por inspección visual es AJLLJA O AJAAJA Hay un buen Hay un buen AJHA Ese no Ok Hay un buen Vamos a intentar Invertir el orden Donde dices AJALALHJHA Y encontrar la subsecuencia común más grande Ok Suena que eso debería de jalar AJJLLAALL JJAA JJAA Ok Si Suena que eso jala Eeeh Y es Supongo que teóricamente Si Es lo mismo que la otra solución Que estaba pensando Pero Ok Si Si es exactamente lo mismo que la otra Pero La otra forma de pensarlo Se generaliza más este problema Entonces Vamos a intentar llegar de aquí Y a la otra ¿No? ¿Todos entendieron esta solución? Si Ok ¿Por qué jala? Imaginémonos una línea por la mitad Supongamos que la longitud es para Imaginémonos una línea por la mitad de esta cosa El string de verdad Si es esto Para allá Pero también es esta curvita Fumfum ¿Todos me creen eso? O sea A 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 ¿Sí? Entonces Dibujando esta línea por la mitad Debería de volverse muy claro Qué es lo que está sucediendo Y por qué la subsecuencia más grande Este No solamente de la mitad Sino de De todo Eh Viene siendo equivalente Al palindromo más grande No sé si queda Muy claro Pero No No queda muy claro Ajá Como que la idea es Viéndolo de izquierda a derecha Al sacar la subsecuencia más grande de eso Contraviéndolo de derecha a izquierda Lo que le estamos diciendo Es estamos forzando a que la primera y la última letra Tengan que ser la La misma ¿Sí? No Sí No Sí O sea ¿En qué universo la primera letra Hace un match con Con esta letra Que viene siendo la última Pero no es el caso que la última Hace match O sea Que esa misma pareja Hace el match Acá abajo En ninguno ¿No? O sea Y el aj También van a ser el match ¿No? Como que si el Ajá Si el aj Y el aj Hicieron el match Entonces acá abajo El aj Y el aj También van a ser exactamente lo mismo Entonces podemos como ignorar la mitad del string Y concentrarnos solo en la En la otra mitad No sé qué tan Clara Y Qué desexplicación Pero esa es la razón por la cual esto jala Pero bueno Si ya nos estamos concentrando solamente en la mitad De nuestra De nuestra cadena Pues qué podemos hacer Podemos verlo como una dp Sobre una sola Cadena grande Digamos Dp De ij Es este La subsecuencia palindrómica Más grande De S Y J ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras transiciones entonces? Pues qué podemos hacer Podemos eliminar la izquierda Podemos eliminar la derecha Esas dos salen gratis Entonces Es El máximo Entre Eliminar La derecha Eliminar La izquierda O Si la última y la primera son iguales Y más uno J menos uno Más dos Con un pequeño caso base Y coma Y es igual a uno Y bueno Este J coma Y es igual a cero Para J Mejor a Y aquí es Menor a J J Menor a I No Si Menos Ajá J I es igual a cero Para I Menor a J Eso ¿Todos ven esto? O sea ¿Qué podemos hacer? Podemos Quitar una letra Cualquiera Cualquiera de las dos Es gratis La quitamos O Si la Primera y la última son iguales También tenemos la opción De utilizarlas Para nuestro palíndrobo Y escoger el máximo De todas Esas tres opciones ¿Sí? ¿Queda más o menos Claro? Y eso De que nos sirve De nada LOL Este Esto de que nos sirve No Seguro tiene que salir Por acá Ok Lo que se me está ocurriendo Después de eso Es Ok Tenemos nuestro árbol Imagínense que ya Tenemos un camino Que hemos estado Explorando Esto en verde Y por ende Tenemos la DP Ya calculada Para este camino No Sí Claro que sí 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 Jala Solo que nuestra DP Deja de ser una lista Se vuelve un árbol Pero Ok ¿Qué podemos hacer? Para calcular La subsecuencia Palindrómica Más grande De esto Nuestras dos opciones Es Acercar la izquierda Pum Acercar Para cierta definición De acercar Claro Acercar la derecha Pum O acercar las dos Y si en algún punto Estamos calculando Solamente un nodo Pues la respuesta es uno Y tenemos que tener cuidado Porque no tenemos Tal caso base Como Ji igual a cero Pero Si en algún punto Estamos calculando Dos nodos Que son vecinos Como que No seguimos la recursión Si es que llegan a ser iguales O sea Si es que llegan a ser iguales Y la recursión Los cambia de lugar No la sigas Nomás Regresa dos Y ya ¿No? Ganamos ¿Me creen? ¿No me creen? Ahora la pregunta Clara es Ah bueno ¿Y cómo sabemos Cuál de todos Tus vecinos Está más cerca De J? Mmm Podemos ir explorándolo De maneras Inteligentes Ajá O sea Podemos empezar Desde un nodo Empezar desde el nodo Este Arbitrariamente Y luego ir haciendo Nuestra búsqueda Nuestra DFS Y luego Si ya lo visitamos Entonces Veníamos de ahí Lo podemos guardar En la DFS O sea El padre De este nodo No nos convence Esta solución No más Una DPE En literalmente Un árbol ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Saben qué Podríamos hacer Ahorita Podemos intentar Implementarla Así en Live Coding No sé qué Tanto Quieran hacer Eso A ver Pongamos un poll La implementamos Reacción en AC Si Si Y Si 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 Bueno Mayoría visual Intentamos implementarla Porque Pues si Como que en teoría Está muy bonito Esto Pero En práctica Verdaderamente Cambia Bueno La grabación No tendrá El Live Coding Pero Creo que puedo Intentar presentar A mi La idea De expandirse ¿No? ¿Me quedó tan claro? ¿De expandirse? Ajá Como de una Para la derecha O la izquierda O Ajá La idea La pregunta Principal Es Cómo vamos A No pasa nada No pasa nada Este La La pregunta Principal O sea Nomás Le El 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 La pregunta Principal Que hay que Resolver Es Cómo Hacemos Las Transiciones Las Transiciones Es Y Acercándose A J O J Acercándose A I El concepto De acercándose No está muy Claro Perfectamente Podríamos hacer Como Bellman Ford No No Bellman Ford No No podemos Hacer Floyd Lo Lo que Podríamos Intentar Hacer Es Ok Vamos a Empezar Desde ahí Decisión Ejecutiva Empezamos Desde ahí Vamos a Expandirnos Con una DFS Digamos Y entonces El nodo Más cercano A I Cuando estoy Visitando Un nodo J Es El padre El padre Es la única Manera De acercarte A I Cualquier Otra Nodo Que tengas Porque es un Árbol Se va Alejando De ahí Entonces Si esto Fue un Árbol Un grafo General Ya Valió Esta solución Muy probablemente Se vuelva Este NQ Y que Lo mejor Que podamos Hacer Pero Pues justo Vamos a Aprovechar Que tenemos Un árbol Entonces La única Manera De acercarte A I Es El padre Entonces Cool Vamos A Implementar Esto ¿Cómo Hago Esto Con OBS A ver Vamos A pausar Esto Y vamos A agregar Un Display Capture Que va A hacer El display De eso Supongo Tenemos Que hacer El resize Search To screen Lo bajamos Para acá El chat Se ve Muy raro Pero bueno Es lo que hay Y va a estar Ahí Ok Cool En concepto Esto debería Estar grabando Esa pantalla Esa pantalla Espero que esa pantalla Y luego Compartimos pantalla Con El objetivo De que no Se Destruya La grabación Estamos live Pueden ver La página De Codeforces Ahorita O que es lo que están viendo Discord o Codeforces Si lo pudieran hablar Codeforces Cool Mi terminal Hagamos esto Ok Entonces sein n sein s Que viene siendo La string Y luego Hacemos el árbol Enteros u y b Agarramos u Agarramos b Y vamos Construyendo el árbol No pb u Cool Entero n String s Y Porque están Indexados en uno Lo que voy a hacer Es un truquito Agregarle un espacio Al principio Para que nuestra s También esté indexada en uno Y después Para todos los nodos Podemos empezar Desde ellos Dfs Dfs De i Con raíz en i Ajá Y luego nuestra dfs Va a ser Muy simple Puede regresar un entero Y Bueno El nodo en el que estamos ahorita Que viene siendo el equivalente a j La raíz Que viene siendo el equivalente a i Y Nuestro padre Que inicialmente Pues es No existe Para todos los nodos En el gráfico de j Nos podemos expandir Hacia ellos Dfs De j Y Ahí Ok Y es una pésima elección Entonces voy a usar lo que usualmente uso para Dfs Nos expandimos allá Misma raíz Y nuestro padre se vuelve nosotros mismos Eh Supongo que puede ser un boy Entonces acá Bueno Antes de expandirnos Como nuestra Dp va de De adentro Hacia afuera Lo que tenemos que hacer es calcular La respuesta Entonces Si el nodo es igual Igual a la raíz Dp De root Node Es igual a 1 Que viene siendo el caso de Donde nomás es un nodo De lo contrario Si nuestro padre Es igual a la raíz Este Y Nuestra string Es igual a La string De la raíz Entonces Root Node Igual a 2 Otherwise Ah Ok Creo que les mentí Regresemos al jamboard ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? En mi Explicación Aquí Me faltó una parte importante ¿Cuál? Creo que estás en rojo Pero En verde Pero no te escucho Es problema mío Los demás ¿Lo escuchan? Sebastián Ah Solo no es silencio Ah Ok Bueno lo que me faltó En mi expansión Es que dije Es que dije Justo en En la pregunta Que Que hicieron De la expansión O sea Empecé en uno ¿No? Dije Ah no Pues te expandes Para allá Y luego Checas Tu padre Vale Me faltó Me faltó Me faltó Que para esto Para calcular la respuesta De estos dos Tenemos Izquierda todos los de tamaño 2, ahora todos los de tamaño 3 ya se pueden, se vuelven calculables, la cosa es que el orden en que lo hacemos importa tenemos que evaluar todos los unos, luego todos los dos luego todos los tres y eso potencialmente se rompe en tiempo ¿por qué? porque las distancias van de 1 a n y tenemos que encontrar todas las parejas que están a distancia n a distancia k una de la otra ¿cómo hacemos eso? ¿no? ¿no? ¿Todos entienden la pregunta ahorita? Tenemos que ordenar las parejas. El orden en que las tenemos que visitar realmente es en orden de la distancia que tienen una entre otra. Porque si queremos calcular esta de tamaño 4 tenemos que haber calculado en particular estas dos de tamaño 3. Si tenemos calculadas todas las posibles de tamaño 3 por default tenemos calculadas esas dos de tamaño 3. ¿O a alguien se le ocurre algún orden interesante en el que lo podamos visitar para asegurar que tenemos todas las de tamaño 3 todas las que necesitamos ya calculadas? Podemos hacer muchas DFS y eso nos da la distancia hacia todos los demás. y una vez que tenemos esas distancias podemos guardarlo. Y no solo eso, para cada pareja como la vamos a visitar de dos lados distintos desde con raíces con raíz en i y desde con raíz en j tenemos el padre de i y el padre de j entonces podemos expandirnos hacia adentro queda más o menos claro necesito retroalimentación queda claro lo que queremos intentar hacer entonces yéndonos a la slide 3 de nuestra presentación tenemos nuestro árbol numeremos 1,2,3,4,5,6 lo que queremos hacer es calcular todas las de tamaño 1 1,2,3,3,4,4 5,5,6,6 luego todas las de tamaño 2 ¿por qué? porque 1,2 va a depender enteramente de 1,1 o de 2,2 algo como 2,3 porque va a depender enteramente de 2,2 y de 3,3 algo como 2,4 luego el 4,5 y el 4,6 luego las cosas a distancia 3 el 1,3 el 1,4 el 2,5 el 2,6 el 3,4 y luego todas las de tamaño 4 el 1,5 el 1,6 el 3,5 el 3,6 las de tamaño 5 no hay las de tamaño 6 tampoco hay sí y bueno por ejemplo el 1,6 este camino que voy a señalar en verde ¿de cuáles 3 depende? potencialmente suponiendo que las letras son iguales ¿de cuáles 3 depende? el 1,6 del 2,4 1,4 y 2,6 del 2,4 del 1,4 y del 2,6 perfecto en particular los dos valores que tenemos que sabernos para el 1,6 es el 1 se va al 2 y el 6 se va al 4 ¿cómo podemos saber eso? entonces es la última pregunta que hay que contestar pues al momento de intentar de nosotros enumerar todas las posibles parejas y cubetearlas en dónde van cuál es la distancia entre sus dos para llegar al 1,6 va a haber dos maneras en las que llegamos al 1,6 las voy a poner con el puntero láser empezando desde 1 vamos a explorar el 2 luego el 3,4 luego el 5,6 entonces sabemos que el camino que vamos a tomar es 1,2,4,6 entonces el 6 sabe que en la pareja 1,6 vino del 4 también vamos a explorar esa pareja del otro lado 6,4,2,1 el 1 sabe que en la pareja 6,1 vino del 2 y entonces eso nos da los dos valores que tenemos que saber el 2 y el 4 entonces vamos a implementar esta nueva como modificación ahí fue mi error por empezar a implementar demasiado rápido entonces juguemos ¿qué es lo que hace nuestra DFS? nuestra DFS inicial simplemente va a enumerar todas las parejas necesitamos una noción de distancia simplemente vamos a enumerar todas las parejas y la pareja es Node Root o bueno Root Node lo que sea ¿estás compartiendo pantalla? esa es una excelente pregunta no no estaba compartiendo pantalla gracias ahí está ¿pueden verlo? ¿el código? 2 ok perfecto las parejas que nos interesan entonces son bueno Root Node la raíz de donde empezamos y en donde vamos ahorita y entonces este voy a poner dos casos aquí porque son como los que nos interesan bueno tres casos si son iguales si la raíz es más chica o si la raíz es más grande bueno ese if no era necesario pero consistencia que será bonito si Root es igual igual a Node ya ganamos ni siquiera tenemos que guardarla simplemente su dp es igual a 1 no no tiene mucha misterio si Root es más chico que Node la pareja que vamos a guardar parejas de es Root Node sí este y sabemos que el padre en B de Node es igual a P de lo contrario no lo vamos a empujar pero el padre A de Node Root es igual a P alguien me puede explicar que acabo de hacer alguien de verdad es demasiado foráneo lo que hice no quiero que las parejas estén doble si las parejas están doble no me sirve de absolutamente nada entonces solo voy a empujar la pareja desde el nodo que me conviene aquí me faltó if y es distinto de este solo voy a empujar las parejas desde el nodo más chico si yo sé que las parejas siempre son nodo chico coma nodo grande entonces yo sé que la pareja que el padre en B del nodo grande que es el que estoy visitando ahorita node yo lo estoy definiendo como el nodo grande es el papá si no yo sé que el nodo grande o sea en este caso root ajá yo sé que el papá de node que es lo que estoy viendo o sea el B significa que es el papá de este y el A significa que es el papá de este porque node es el nodo chico en este caso estoy dando los valores que necesitamos para poder hacer las transiciones a gusto entonces empiezan desde distancia 1 porque bueno el 0 pues ya está es nuestro caso base entonces no tenemos ni que preocuparnos por eso entonces ahora sí podemos ir desde distancia 1 de menor o igual a n es el peor de los casos podemos ir por todas las parejas sí y entonces este voy a poner A es el primero B es el segundo entre todas esas parejas DP de AB es el bueno para empezar casos base el máximo entre mover A que es el padre en A de AB B como verde es el padre en B de AB y luego si tienen la misma letra DP de AB es el max entre DP lo que ya calculé o muévanse el padre en A de AB y el padre en B de AB más 2 y bueno tengo que tener cuidado con si el padre en A de AB resulta ser B simplemente puedo maximizar esto con 2 lo contrario maximiza lo normal cool y entonces nuestra respuesta es simplemente el máximo entre todas estas parejas bueno podemos decir que inicialmente es igual a 1 y la sacamos y luego tenemos todo el cuidado del mundo porque tenemos que reinicializar todo particular graph de i.clear nuestras DPs tienen que desaparecer nuestros padres tienen que desaparecer nuestro padre en B tiene que desaparecer y las parejas tienen que desaparecer parejas de i.clear hay algo más creo que ya es todo compilamos eh no doy clare graph no declare graph ahora si compilamos vemos que uscj esperaba un punto y coma esto es node esto me falta un punto y coma y acá abajo que hice ah esto pues es entero no sé por qué lo puse el long no máximo si agüitas y comparas los números con tipo distinto super compilamos corremos 3 y 5 yay ya podremos subir esto si hacemos submit y vemos este muy bonito ac va a ser muy vergonzoso si no sale ac pero running run answer que bonito que sucedió expected 3 found 2 a de bogear gente a de bogear que pudo haber salido mal realmente yo creo que esta reinicialización que salió mal el padre en B lo mando en I con la raíz este lo ponen 1 perdónme 3 segundos tengo que ir al baño pero divóguenlo por mientras bien Gracias. 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 Volví. ¿Qué salió mal? 2 por 10 a la 3. Este... Nuestra búsqueda sí está bien. Se ve bien. No buscamos dos iguales, entonces no es necesario ese caso. Siempre es el caso que podemos ir para arriba. ¡Ah, claro! Es posible que en este ir para arriba se cambiaron de orden las cosas. ¿Sí ven eso? O sea, es posible que PABB sea menor que B. Entonces voy a poner PA es igual a P sub A de AB. PB es igual a P sub B de AB. Y simplemente mando el mínimo de los dos y el máximo de los dos. El mínimo de los dos y el máximo de los dos. El mínimo de los dos y el máximo de los dos. Ok. Cool. Ahora sí, esto debería funcionar a la perfección. Compila. Super. Corre. Corre. Perfecto. Lo mandamos. Y ahora sí, nos da el bonito resultado de AC. Con suerte. Yay. AC. Voy a parar el stream. Movemos OBS para acá. Digamos Display Capture. Podemos Window Capture. Perfecto. Cool. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta, concern, comentario. El E no lo voy a implementar porque el E sí suena muchísimo más un dolor. Pero sale. O sea, definitivamente lo resolvimos y muy probablemente sí sale. Alguien me quiere decir algo que aprendió acerca de esta solución. Algo nuevo que ahora sabe después de ver esta solución. ¿Por qué no se les ocurrió durante el concurso? Que parte fue como, ah, aquí me morí. En esta generalización. Ahí fue cuando valió. No se me ocurrió la DP. Ok. Este. Sí. En general la DP de secuencia, subsecuencia palinómica más grande. Es medio clásica. Entonces está bien si no se les ocurrió porque no es muy, o lo sabes o no lo sabes, pero, pero en parte sí. Pero está bien. O sea, no hay, no hay problema. Ahora la saben y ¿cuáles fueron los pasos que tomamos? ¿Alguien puede resumir cuál fue el camino que? ¿Cuál fue el camino que seguimos al hacer esta solución? ¿Qué fue la primer cosa que hicimos? Bueno. La primera cosa que hicimos fue diferenciar entre esto y esto. ¿Lo usamos en la solución final? No. Pero eso fue la primera cosa que intentamos. No lo esperamos mucho, pero si esto no hubiera salido, definitivamente vale la pena regresar a las ideas y dijéramos. A ver, pues, ¿qué podemos hacer más? ¿Qué más podemos hacer con esto? ¿Cuál fue la segunda cosa que hicimos para esta solución? ¿Cuál fue el segundo paso? ¿Cuál fue la siguiente idea? Hacerlo más fácil. O sea, yo lo llamo de un libro que en algún punto leí. ¿Qué? 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 Es un árbol. Solución. quita el árbol literal en nuestro problema esto fue ¿cómo resolvería esto para una línea? ¿cómo resolvería esto? para una palabra bueno, para una string o sea, no tengan miedo de quitarle la cosa que lo hace difícil o sea, si ven el árbol y dicen a rip, es un árbol pues no, ¿cómo lo harías en una string? quita el árbol o sea, vamos a bajar el número de constraints vamos a, bueno en este caso subir vamos a vamos a quitarle algo de dificultad vamos a ver ¿qué lo hace difícil? quitémoslo, ¿qué lo hace difícil? quitémoslo nadie te está prohibiendo eso ¿para qué se te ocurran ideas? entonces de acá se nos ocurrió la dp bueno, este la dp voy a decir clásica longest palindromic subsequence ¿cómo aprendes estas dps clásicas? te vas a Spock buscas dp y te pones a hacer todos los problemas que puedas o sea, verdaderamente no hay de otra longest palindromic subsequence este sí, o sea verdaderamente la forma en que se la forma en que empiezas a conocer problemas clásicos es haciendo problemas clásicos entonces sí eso pues venía de resolviste muchas dps con esto entonces ya sabes que esto sale con dp el paso 3 que tomamos es hacer ahora sí generaliza el árbol el 3a que tomamos que no funcionó es simplemente a dfc y nos ponemos a implementar no el 3b el 3b que hicimos que ahora sí funcionó es pensar llegar al paso clave ordenar las parejas parejas por distancia yo creo que este fue el paso clave de la solución y finalmente resolver ahora sí implementar ahora sí implementar sí estos pasos quedan más o menos claros ¿alguien tiene alguna duda con alguno de estos o quiere más más explicación ligeramente más detalle en alguno de estos y bueno este al 1 al final no lo usamos claro claro o sea ok vamos a la siguiente slide para eso es la clase para hacer preguntas no no tengan miedo todas las preguntas son buenas ¿qué es lo que sucedió? lo que sucede es queda clara la dp de la string si nos dan una una string f h a j a ponemos h en medio hay tres lugares a donde nos podemos ir con esta string dos de ellos siempre son válidos nos podemos ir a a f h a j h nos podemos ir a f h a j h a nos podemos ir a f h a j h más dos esa parte esa transición lineal digamos queda clara si si perfecto guardar las strings es doloroso y completamente innecesario porque no guardamos solamente los índices esto es del 1 al 1 2 3 4 5 6 7 esto se vuelve entonces del 1 al 6 esto del 2 al 7 y esto del 2 al 6 si nuestras transiciones son muy sencillas de i j tenemos que pasar a i más 1 j i j menos 1 i más 1 j menos 1 entonces esto está en el jamboard por cierto slide 5 esto es para el caso lineal el caso lineal este espero que que esté claro si perfecto el caso de árbol vamos a hacer el mismo a f h a j j ahí tengo uno de más es broma no cero si tengo uno de más que tristeza ni modo no saldrá tan bonita la imagen a f h a j h a imagínense que tenemos esto nuestra versión de árbol bueno lo siento adiós a un bye 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 este es del 1 al 5 no este es del 1 al 6 perdón del 1 al 5 del 2 al 6 y del 2 al 5 perfecto en el árbol la idea sigue siendo exactamente la misma una vez que tenemos un camino definido todo se basa en la idea de que una vez que definimos un camino digamos esto que voy a señalar en verde ya está el resto de la vida funciona en base a ese camino para ese conjunto de nodos ¿no? o sea ese camino va a ser el mismo del al h del f al h del a al h del f al a del a al a ¿sí? ¿queda claro eso? es el mismo camino y entonces nosotros si agarramos ese camino vamos también a enumerar los vértices arbitrariamente esto realmente no no tiene un orden 3 4 5 y 6 ¿sí? para el a f a h tenemos de a 2 podemos irnos al a f a podemos irnos al f a h no podemos irnos al f a porque el a y el h no son iguales si ponemos esto en términos de nodos es del 1 6 nos podemos ir al 2,6 ay perdón ese no es 2,6 ese es 1,4 o al 2,6 entonces nuestras transiciones no son exactamente las mismas que teníamos antes ahora desde un solo ij podemos irnos no al ij-1 sino al i padre asterisco de j al padre asterisco de i con j o al padre asterisco de i con el padre asterisco de j ¿alguna duda? hasta aquí o sea es exactamente lo mismo son exactamente lo mismo no de que no hay duda supongo estamos copiando lo que hicimos en la en la línea en el string y lo estamos pasando copy paste a un árbol lo único que cambió son estos más unos y menos unos de acá se vuelven p estrellita porque pues ya no es simplemente sumarle uno al índice sino irte al padre ¿qué significa el padre en este contexto? significa si la raíz fuera el nodo i acércate al nodo i ¿no? entonces en el caso del 1,6 el padre de 6 es 4 el padre de 1 es 2 hay n mil maneras de implementar eso verdaderamente muchísimas o sea sí millones de maneras de implementar si la raíz fuera un nodo ¿cuál es el el padre de otro? si tienes n cuadrada de memoria yay ya ganaste este mismo es un problema interesante si tienes como n igual a 10 a la 5 y tus queries son si la raíz fuera este nodo ¿cuál es el padre de este otro nodo? es un problema interesante apareció en un preselectivo hace ya varios años estoy viejo ya este pero sí o sea el problema de si la raíz fuera este nodo contéstame esta pregunta es muy común bueno no muy común pero relativamente común y en este caso pues aprovechamos que tenemos abs n cuadrada funciona perfectamente entonces si la raíz fuera este nodo ¿cuál es el padre de este nodo? yo personalmente decidí implementarlo este con PA y PB PA y PB siendo para esta pareja subiendo el de la izquierda te da PA y subiendo el de la derecha te da PB es lo más fácil que se me ocurrió a mí en el momento en los 5 minutos que lo pensé dije ah esto sale y sí efectivamente eso sale por la forma incaliblemente yo haciendo la distinción de tener menor y mayor me dio un WA porque no fui cuidadoso y estos dos los tenía que cambiar de lugar en mi implementación pero pues no te tiene que pasar eso o sea se puede pasar eso sin problema no pasa nada un WA especialmente en IOI no no cuentan los WA alguna otra pregunta duda comentario creen que ya les pueda salir después de ver la solución y la implementación alguien lo que sea todos están listos para el siguiente todo claro este ok cool el F ¿quieren ver el F? verdaderamente no he leído el F a ver si está razonablemente fácil de atacar lo intentamos porque sigue sin haber editorial pero si no nos vamos al otro tienes unas secuencias enteros de A1 a N Q queries de A L A A R y quiere que le digas se está grabando la clase sí en estricta teoría sí de eso a que mi OBS me quiera esperemos que sí este pero sí o sea está en OBS y está en record me aparece el simbolito de grabando que lleva una hora y media entonces digamos que sí AF ¿a todos se les cortó el audio de lo que está diciendo algún par de veces o o fue no más a ti solo a mí a mí no ok bueno F lo siento ok el F contesta las queries online de entre A L y A R número más pequeño de esta secuencia que ocurre que ocurre una cantidad impar de veces ahí voy ok 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 ¿Saben qué? En lo que pienso este, ustedes piensen el otro que tengo preparado. Bueno, preparado es una palabra muy fuerte. El otro que tenía en mente, que viene siendo este bonito problema. Que, pues bien, después de la clase de Tomás, entonces, utilicen esa información como gusten. Digamos, 20 minutos para leerlo, que lo piensen. Y en 20 minutos regresamos. Si no se les carga el PDF, denle refresh. Van varias veces que me pasa, pero le doy refrescar y ya, se me cargó el PDF. Ok, perfecto. Llegamos 20 minutos y a las 1.42, 1.45, regresamos. Gracias. 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 Bueno. ¿Qué pedí el problema? ¿Qué pide? ¿Qué lo hace? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Qué lo hace? difícil. O que lo hace fácil. Si es que creen que es fácil. Encontrar el índice de una posible respuesta módulo m. ¿Y qué es una posible respuesta? ¿A qué te refieres con posibles respuestas? Un string que no tenga un substring con diferencia entre las p y l mayor a 2. Excelente. Este, por simplicidad voy a usar a y b, pero la idea es que si tienes a, b, a, a, b, etc. Este string hasta aquí es válido porque no importa cuál agarres. La diferencia entre la cuenta de as y la cuenta de b, siempre va a ser menor o igual a 2. Aquí hay 3 y 1, 3 y 2, 3 y 3, 4 y 3, 4 y 4, 2 y 2, 3 y 2, 2 y 1. Siempre la diferencia está entre 0 y 2. Esta string es inválida porque aquí tengo 4 veces y una sola a, con una diferencia de 3. Entonces esta no es válida. ¿Lo que nos dicen? Te voy a dar un n, la longitud, digamos n igual a 5. Y entre todas las válidas con n igual a 5, tenemos esta. Esta es válida. De entre todas las secuencias válidas con n igual a 5, si fueras a ordenarlas de menor a mayor, lexicográficamente, la que yo te doy, ¿dónde queda? ¿En dónde está la que yo te doy? Y no me acuerdo si te pueden dar una inválida, pero no importa, como que checamos al principio si sí es válida y si sí es válida, ¿en dónde queda? Denme dos segundos, tengo que ir al baño, pero espero escuchar alguna idea. Please. Gracias. 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 ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pensamientos salen? Pues, así muy vagamente, porque no estoy muy segura. Si supiéramos cuántos, digamos, ordenamientos tenemos correctos, tales que los primeros dos sean A, por ejemplo. Si pudiéramos conocer esa cantidad y el string que nos dan fuera A, B o B, A o algo así, entonces sabemos que es menor que todos ellos, entonces ya tenemos como que una cuota máxima. Perfecto. Y luego, ajá, sí. ¿Y luego? Y luego quizá de alguna forma pasará el siguiente prefijo y así, ir haciendo como una búsqueda binaria. Súper. Ok, vamos a seguir esta idea. Nos piden el índice después de ordenarlo. Léase como cuántos son menores que yo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para N igual a 5, si yo tuviera A, B, este, A, A, B, la pregunta es cuántos son más chicos que yo. En particular, nunca me pude ir a cuántos son más grandes, porque eso ya no se vale, ¿no? Entonces, para el primero, no puedo empezar con B, porque B sería más grande que A, no importa cómo lo veamos. Entonces, tengo que empezar a fuerzas con A. Pero luego, por el segundo, si yo le pongo A, las demás son libres, son completamente libres de escoger qué es lo que quieren hacer. Bueno, si yo le pongo B, sin embargo, B, sigo como a la par de mi string actual, ¿no? Entonces, puedo ponerle A, A. Si yo al final le pongo A, las demás son libres de escoger. Y bueno, al final le puedo poner B. Entonces, voy a hacer una pequeña aclaración, porque esto es más 1, ¿cuántas son más chicas que yo? Más 1 es mi índice, o ¿cuántos son menores o iguales que yo? ¿Sí? Completamente equivalente. Y entonces podemos irnos por prefijos. Cuando nos encontramos una B, podemos nosotros cambiarla a una A, y preguntarle al resto de la cosa. ¿No? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo contamos? ¿Cómo contamos cuántas son válidas? ¿No? O sea, no es simplemente, no, pues 2 a la 3. No. Porque, pues, algo como puras A, no es válida. ¿No? ¿Cómo contamos eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos contar cuántas son válidas? Dado un inicio, termínalo para que sea válido. Pues bueno, lo que vamos a hacer es vamos a visualizar estas cadenas como ir subiendo y bajando en una gráfica. Tenemos una gráfica, aquí está el cero, gráfica no gráfica, sino literalmente gráfica. Aquí está el cero, y luego nos encontramos una A. El A, vamos a hacer que suba. Luego nos encontramos una B, vamos a hacer que baje. Luego nos encontramos dos As. Vamos a hacer que suba dos veces. Luego nos encontramos dos veces. Baja dos veces. Luego nos encontramos una A, luego nos encontramos una B, luego nos encontramos otra B. ¿Cuál es la condición para que una String sea válida? ¿Cómo podemos decir que la diferencia entre todos los SubStrings no sea mayor a dos en términos de esta gráfica? que representa esta secuencia 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 0, menos 1. Aquí vemos que la diferencia es de 2, que resulta ser 0, menos 2. Aquí vemos que la diferencia es de 0, que resulta ser 1, menos 1. Aquí vemos que la diferencia es de 1, que resulta ser 0, menos 1. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué te parece? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo realmente es Muy, muy equivalente a una suma de prefijos Le sumamos uno cuando nos encontramos una A Le restamos uno cuando nos encontramos una B Por eso las Bs, cuando hay más Bs que A, te salen negativas Y entonces ahora contar cuáles son las diferencias Se vuelve, con un cuot, trivial Porque depende de dos números solamente Solamente depende de uno y de otro Entonces si la diferencia entre el máximo y el mínimo Es mayor o igual a 3, ya valió Sabemos que ya no se puede En este caso, 2 y menos 1, la diferencia es mayor o igual a 3 Eso nos restringe a tres escenarios Todos los puntos tienen que estar entre 0 y 2 En ese cuadrito entre 0 y 2 Todos los puntos tienen que estar entre 1 y menos 1 O todos los puntos tienen que estar entre 0 y menos 2 Con los únicos tres casos que puede haber Podemos entonces hacer una DP Podemos decirle cuál ha sido el máximo, cuál ha sido el mínimo y en cuál estoy ahorita Y en base a esa información, como no tiene el límite en qué letras puede escoger Podemos decirle, el máximo ha sido 0, el máximo ha sido 2, el mínimo ha sido 0, high, low, actualmente yo estoy en el 2 Y tienes tres letras para poner ¿Y cuáles son las dos transiciones? Ah no, pues puedo poner una A O intentar poner una A Que subiría el máximo por 1 3, 0, 3 Y me quedan 2 para poner O puedo poner una B Que dejaría el máximo y el mínimo intacto Pero mi X la bajaría por 1 Porque puso una B La B cuenta como menos 1 Y quedan 2 Esto inmediatamente vemos que el máximo menos el mínimo es mayor o igual a 3 Entonces esto me da 0 Y este de aquí hace sus dos transiciones Puede poner una A o una B Entonces H, L X, K Se va a Este Hay tres casos Si X está en high H más 1 L Este Este X más 1 K menos 1 Bueno, en los casos de poner A De lo contrario Se va A H L X más 1 K menos 1 O podemos poner B Si X es igual a L Pues se va H, L menos 1 X menos 1 K menos 1 De lo contrario Se va a H L X menos 1 Y K Y bueno Nuestros casos base Si en algún punto tenemos H, L, X, K Con H menos L Mayor o igual a 3 Este Esto es inmediatamente 0 No hay nada que cumpla esas condiciones Y si estamos en algún punto donde ese no es el caso Si tenemos que ya no tenemos letras Pues ya Ganamos Estos son nuestros casos base Y ya ¿Cuál es la complejidad de esto? Esto va entre menos 2 y 2 Esto va entre menos 2 y 2 Esto va entre menos 2 y 2 Entonces 5 al cubo Por N Este va de 1 a N Sabemos que el límite de N es 10 a la 6 Entonces 125 por 10 a la 6 1.2 por 10 a la 8 En 2008 Me hubiera Costado trabajo implementar eso Que pase en tiempo En 2023 ODN Pasa Hay una solución incluso más corta Si Dejas de estar en esta DPE Y te pones a analizar Que está sucediendo Hay una incluso más Más padre ¿Notan algo de todos los puntos en medio? Los estoy señalando con este láser ¿Alguien nota algo? En particular Son todas las posiciones nones Todas las posiciones impares ¿Tienes notar algo de las posiciones? 1 3 5 7 ¿Alguien? Please No es tan difícil Siempre es 1 Siempre es 1 ¿Por qué? Porque Pues bueno Empezamos en 0 Eso siempre es Imagínense que subimos 1 para arriba En esta tenemos dos opciones Subir o bajar Pero una vez que escogemos O subir o bajar Imagínense el caso 2 Entre 0 y 2 Una vez que decidimos O subir o bajar La siguiente está definida por nosotros Tenemos que o bajar O tenemos que subir Y aquí una vez más Podemos o subir O bajar Pero acá Nuestra opción Ya está definida Pum y pum La siguiente está definida ¿Todos ven eso? En las posiciones pares estamos o en 0 o en 2. Por lo tanto, en las impares nuestra única opción es estar en la 1. Cuando esté en 3 y 2, claro. Ahora, de manera muy similar, si estuviéramos entre 1 y menos 1, las pares ahora son las que tienen dos opciones, subir o bajar. Y las impares siempre a fuerzas van a tener que regresar a 0. Y luego esta tiene dos opciones, o subir o bajar, y luego la siguiente va a tener que regresar a 0, subir o bajar, regresar a 0, subir o bajar, regresar a 0. Para el 0 y el menos 2 es este análogo al de 0 y 2. Entonces, bajas y luego subes o bajas, y luego regresas a menos 1, luego subes o bajas, luego regresas a menos 1. El punto es, si ya tienes el principio de tu gráfica, pues las opciones válidas es simplemente darle la elección a todas estas. Le hace como 2 a la piso de n entre 2. O si tienes de 1 a menos 1, pues puedes darle 2 a la techo de n entre 2. Dependiendo de cuál de las dos opciones tengas, ¿no? Y bueno, no es n, es k, perdón, me equivoqué. Porque pues las primeras ya están definidas por ti, entonces las segundas son las que importan. Las, no las segundas, las, las k restantes son las que importan, las que tienes que poner. Y bueno, este es en el caso donde ya tengas definido si estás en el 0, 2, en el 1, menos 1 o en el 0, menos 2. Si nomás estás hasta ahorita en una sola, o sea, si hasta ahorita nomás estás en 0, 1 o en 0, menos 1, y puedes irte tanto a 0, menos 2 o a menos 1, 1, tienes que contar ligeramente más. O sea, es simplemente, a ver, puedo, este, cuento las dos, cuento todas las que hay entre 1 y menos 1, y todas las que hay entre 0 y menos 2. Hay exactamente una que se va a repetir, que es la que va pum, 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 pum. Entonces le restas una. Entonces, pues literal es 2 a la piso de k entre 2, más 2 a la, a la techo, perdón, más 2 a la piso de k entre 2, menos 1. Y ya siempre y cuando el k tú sepas que aquí, pues es 3 y acá es 0. Y ya. Ni siquiera es necesario intentar hacer una dp. Es cuestión de contar. Módulo m, claro, todo esto. . Peace. . . . . ¿Dudas? Comentarios Algo que vean y digan No, esto no me queda claro Algo que vean y digan No, esto sí me quedó muy claro ¿Es DP o Combi? Si no analizan bien Y pues bueno Les daba 100 puntos en la IOI 2008 La IOI 2008 100 puntos Los dejaba a 27 puntos del bronce Y bueno El 1 del día 1 de la IOI 2018 Verdaderamente Estaba muy fácil Type Printer Entonces si sacaban esta idea De DP o Combi Las dos probablemente jalaban Sacaban el 100 en Type Printer Que verdaderamente no tiene mucho misterio Si no Verdaderamente no No tiene Nada de show Sacaban 200 en esta IOI Estaban a 29 puntos de sacar plata Y 29 puntos entre 4 problemas Es muy lograble Bueno esta persona sacó 28 Que tristeza Pero 29 puntos entre 4 problemas Es muy lograble Si sacaban incluso otros 100 Se quedaban a 56 puntos del oro Pero pues bueno Creo que ese ya está Ligeramente más complicado Pero Pues si Linear Garden Al parecer no estaba tan obvio Como pensé Hay gente que sacó 100 en el Linear Garden Pero 0 en el 1 del día 1 Fueron 4 personas Entonces De todos los 100 en Linear Garden Solo 4 nos sacaron medalla Estaba leyendo El F del Code Forces Y No tengo una solución Que se me ocurra directamente Lo siento Y no está la editorial todavía Según chequé No, no está la editorial Pues de mi parte eso es todo Muchachos Amigos Si tienen alguna duda Pregunta Algo extra Pero creo que ya voy a parar La La grabación Y no está la editorial